Bueno, mis chicos, súper bienvenidos a la sesión number two, aquí con la teacher Lina en nuestro curso de English That Works, beginner, right, that's right. Entonces, por aquí vamos a saludar por el chat, vamos a decir, hello, how are you, lo que se les ocurra, good morning, good afternoon, donde quiera que estén, good morning everyone. Si saludamos a todo el mundo, pues decimos everyone, que es todo el mundo, hello everyone, good afternoon everyone, es muy importante como conectarnos, no solamente ustedes como aprendices, con la teacher, sino que entre todos, entre los compañeros y demás. Estamos aquí súper conectados, y bueno, vamos a comenzar, este, hoy es August 9th, right, today is August 9th, y este, estamos finalizando, básicamente, la activity number one, y ya mañana, oficialmente, comenzamos la activity number two, que por cierto, la que les va a explicar el día de hoy. En cualquier momento, que ustedes vean que se quedaron un poquito atrás, que no han hecho ciertas actividades, no se preocupen, siempre va a estar disponible, estos enlaces van a estar activos, y obviamente, pues hay una fecha final, donde ya se cierra todo, para que tengan muy presente que en el cronograma, siempre van a estar las fechas. Si nosotros miramos el PDF, mis chicos, por aquí ya lo leí, hello everyone, súper, súper bien, si vemos el PDF que les estaba enviando, en la parte final de ese PDF, que les envío, pues les actualizo y demás, van a ver aquí en el cronograma, que hay una fecha final hasta el 6 de septiembre. Nuestro cerebro dice, uff, falta mucho tiempo, eso está muy lejos todavía, pero es que la idea es que empecemos, poco a poco, ir realizando las actividades en estas fechas propuestas que les tengo, para que les saquen el mayor jugo, el mayor provecho, para que aprendas, para que digas, wow, realmente sí, estoy llegando mi inglés al siguiente nivel, y no normalices el estrés, y no normalices correr todo el tiempo, donde tú puedes disfrutar perfectamente algo, y llegar a ese nivel que tú quieres alcanzar. Entonces, súper recomendado que tú verifiques, obviamente, estas fechas, y sigas con nosotros. Vamos a nuestro propio ritmo, algunos acaban más rápido, otros no, otros adelantan, pero la idea es que no nos quedemos atrás en las fechas, que siempre estemos como lo más posible, cercano a las fechitas que tenemos acá, en el cronograma de actividades. So, for example, ustedes aquí pueden ver que la activity number one va del 4 hasta el 9 de agosto, o sea que va hasta hoy. Si no has comenzado, de verdad, te encomio para que inicies ya estas activities, y te pongas al día con nosotros. Bueno, y aquí, siempre que dice web conference one, web conference two, se refiere a las sesiones en línea, está haciendo la conference number two, que se llama Sharing Information, Likes and Dislikes, hoy a las 4 y 30 pm. Bueno, entonces, mis chicos, importantísimo revisar el PDF, los recordatorios y demás, y obviamente tienen todo el paso a paso. El que me diga en este momento, teacher, estoy perdida, no sé qué hacer, no sé si realmente estoy viendo el material que les estoy enviando, porque ahí les explico, mira, entra aquí, hace esto, aquí está este botón, al igual, al igual que en las grabaciones también explicamos, en la activity number one, de hecho, explicamos cómo entrar, cuáles son los botones, ya si ves algo como que, pero, uy, no encuentro esto, ¿qué pasó? Como que yo estoy mirando, pues, la información que la teacher Lina nos envió, escríbenos, pregúntanos, para eso estamos en este grupo de WhatsApp, que por cierto está en el PDF, ¿sí? Este mismo grupo de WhatsApp, lo tienes, ya muchos se han agregado ahí, y entre todos nos hacemos preguntas. Cualquier pregunta es válida, no se preocupan, ay, ¿será que yo pregunto este, me van a crucificar? No, estamos aquí para ayudarnos. Si te pierdes, igual te estamos indicando, entre todos, compañeritos, teacher y demás. Bueno, entonces, con esa aclaración, hoy les voy a explicar, este, como la dinámica que vamos a llevar el día de hoy. Entonces, hoy quiero, primero, hacer una pequeña práctica con ustedes, antes de irme directamente a las actividades calificables. Obviamente voy a estar muy pendiente si tienen alguna pregunta, pueden levantar la manito, así como hizo Lucía, para responder dudas con respecto a los temas que estamos hablando. Si es un tema en general del Sena, pero, o de inglés, pero no tiene nada que ver referente a lo que estoy explicando, esperamos hasta el final, tienes esa preguntica ahí en calorcito, y yo estaré aquí sentada, súper presta, para poder resolver todas tus dudas, ¿ok? Entonces, para que tengas en cuenta eso, y bueno, vamos a comenzar, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Lucía, antes de comenzar, ¿tienes alguna pregunta? ¿Te doy por ahí con la manito levantada? Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, claro. Claro que sí, es decir, que todos los enlaces van a estar activos hasta la fecha que les, les dije, creo que fue el 6, el 6 de septiembre, o sea, dices, ay, tengo algunas, saca pendientes, aunque realmente no les recomiendo que dejen eso para lo último, el último día, eso es una decisión muy arriesgada, porque aparte que estás corriendo, estás estresado para entregar, oh my God, y no aprendes tanto, la verdad que es que se aprende muy mínimo, aparte de eso, pues, hay un riesgo de que te quede mala evidencia, y no te queda aprobada, y no certifiques, entonces, es como un salvadilla, zeta, que tienes por ahí, pero me gusta lo que dice la compañerita Lucía, dice, listo, no, pues, yo misma me pongo, listo, hasta el viernes para realizar las actividades juiciosas, sin esperar, pues, hasta el 5 de septiembre terminar todo, porque me ha pasado muchas veces con los chicos, que no pasan y se frustran y demás, porque, bueno, no que sea como todos los colombianos, no, porque es que hay que acabar con esas barreras, yo soy colombiana y yo soy de las que planeo, soy bien ñoña, y digo, hay que hacer esto, tin, 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 y esto es lo que nos funciona para que llevemos ese inglés al siguiente nivel, creando ese hábito de estudio. Bueno, entonces, chicos, vamos a comenzar. Let's begin. Y, bueno, en este momento voy a compartir mi pantalla. I'm going to share my screen right now. Ok, so you can see my screen. Y estamos aquí en la plataforma. En la primera sesión, que ya estuvo, ya está grabada, por cierto, y se las compartí, les comparto cómo ingresar, los botones principales y demás, para que te cheques esas si no las has visto. Igual puedes estar aquí, pero no te preocupes si en un momento dices, ay, ¿qué es esto? O sea, eso lo puedes entender en la primera grabación. Bueno, entonces, el curso de ustedes es este, el que termina en 27 y 28. O sea, son los dos grupos que ustedes están. Voy a entrar a cualquiera, ¿sí? And, ok, so, vamos a irnos a nuestro material de práctica. Este es el botón principal para todo contenido del curso, donde desarrollo mis actividades, mis evidencias calificables, mis prácticas, mi teoría. Y, obviamente, a la mano, a la mano, con el botón de calificaciones. El mío se llama centro de calificaciones, de los teachers, y calificaciones para ustedes. Y ahí pueden ver todas las notas, todas las calificaciones. Todas están aquí, ojo. Evidencias, solamente me despliega algunas actividades, no todas. Por eso, recomendado siempre ingresar en contenido del curso. Ay, la teacher me dejó una notica para corregir. Listo, entra aquí a evidencia y puedes ver algunos de los apuntes. Pero, aquí en contenido, es para el desarrollo, la práctica y el estudio. Ok, so, we're here, and vamos a proyecto. Y, bueno, ya, habiendo estudiado las previous activities y activity one, vámonos para la activity number two. Si no has empezado, no te preocupes, enfócate en esa activity number two, que ya luego te pones al tanto de la activity number one. Nos vamos primero a material and support material. Recordando que siempre en cada carpeta vas a encontrar tres elementos como estos. El primero de práctica, el segundo, las tareitas calificables con el que te certificamos. Y esta es una guía, un paso a paso, learning guide, el cual también te estoy explicando en este momento. Tanto el material de práctica como las evidencias tienen el mismo, eh, el, ah, ¿cómo digo eso? Tienen el mismo grado de importancia porque, viniste aquí a aprender. Cualquiera puede sacar un papel, pero un papel de que se diga, yo tengo el papel y aparte C. Yo tengo el papel y soy bilingüe, yo tengo el papel y puedo hablar con un extranjero, tengo el papel y, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a lograr aquí. Of course, my bilingual, my bilingual people. Let's go. Entonces, vamos a materials and support materials number two. Aquí hay mucho material de práctica, pero, pues, entre mis favoritos está aquí la parte de multimedia version donde vamos a estar acá practicando juntos. Atentos con esos deditos, mis chicos, súper atentos porque vamos a estar practicando en chat, en microphone y están súper como que, uy, bueno, qué difícil la chicha, bueno, vamos a hacer esto. Entonces, vámonos a multimedia version the first time. Yo escucho en este momento lo que la nena me dice, yo lo voy a mutear y miren lo que pregunta, what's your favorite sport? En este primer botón siempre vamos a ver los temas. Ay, me encanta este tema, chicos. Likes and dislikes. Qué tema tan interesante. Likes and dislikes, lo que me gusta y lo que no me gusta. Animals and sports. Súper. Aquí en el chat, escríbame, por favor, si les gustan los animales. Yes or no. Y los que quieran pueden decirlo, obviamente, por el microphone. Yes, no. Do you like animals? Yes or no. Uy, qué chévere. Es que ellos son parte de nuestra vida, son seres hermosos, maravillosos. Así como nosotros los humanos tenemos el derecho de transitar por esta hermosa tierra, aunque sea una lagartija o una rata, ellos nacieron de rata, lagartija, lo que sea, pero son seres hermosos. Hay que como respetarlos, ¿no? Entonces, yes, of course, yes, of course, animals are beautiful, are gorgeous. Bueno, entonces, en esta, vamos a devolvernos acá. Obviamente, aquí también están sports. Y bueno, compártanme aquí qué tipo de sports les gusta practicar o ver. ¿Sí? Les gusta practicar o ver en televisión. ¿Ok? Fennebar, you have a cat. That's amazing, Fennebar. Ahorita vamos a, quiero compartir con ustedes las mascotas y demás. Eso vamos a hacer. Basketball for Camilo. Good. Oh my God. Amazing. Cats and dogs. Beautiful. Basketball. Anybody soccer? Basketball. Running. Bicycle, you know, cycling. Ciclismo. Soccer. Basketball, como dice Lucía, hijo Camilo. Soccer, como dice Juliana. Volleyball. Nice, Luisa. Volleyball. Amazing. Watch UFC. Ok. Nice. Basketball. Right. Ok, good. ¿Alguien le gusta que hay jugar tejo? No sé. Billiard. ¿Por qué se escribió así? Billiard. Yeah. Different sports. Tennis, for example. There are many sports around. Teacher Lina. I like running. A ver, ¿hay alguno por aquí que le guste correr? ¿Dónde están los corredores? Colombianos. Amateurs o no amateurs. A ver, Camilo dice que yes. Yay. That is amazing. That is amazing. Swimming. Oh my God. So complete. Swimming. Bueno, entonces vamos aquí a entrarnos un poco más a los temas. Aquí tienen su material de estudio. Recuerden que estos cursos son tan maravillosos porque te están enseñando, aparte de inglés, te están enseñando a crear esa habilidad independiente que necesita todo estudiante, ojo, todo estudiante, para aprender. Tú como vas estudiando a tu ritmo, tú vas estudiando porque nadie te dice, hey, hey, oye, hazlo. O sea, yo igual te mando mi recordatorio, pues, pero no estoy ahí con la chancla, ¿no? Como que, oye, you have to do it. tú lo vas haciendo y vas creando ese nivel de independencia que hace que no vas a depender de un profe o de un instituto o demás para aprender. O sea, tú en este momento estás creando esa herramienta increíble en tu cerebro de crear ese hábito de estudio y obviamente lo logras aquí estudiando con nosotros. Entonces, aquí hay unos temas muy interesantes, por ejemplo, el I like y el I don't like en la estructura más sencilla que yo te voy a explicar. Mira, acá hay diferentes formas de decir que algo que no me guste y me disgusta. Entonces, love es porque ¡uy! me encanta. Like, me gusta, me gusta, sí. Enjoy, me parece divertido, enjoy, lo disfruto, lo disfruto. Don't like, ¡ah! no me gusta. Hate, ¡ay! lo odio. It can't stand significa no lo soporto, no, no, es demasiado para mí. Ahorita lo que me, lo que me, lo que me preocupa, no, lo que quiero es que practiquemos primero este, estos más conocidos que son love, like y don't like. Alright, don't like. Entonces, vamos acá. Let's go to practice. Dejo aquí, dejo de compartir pantalla, listo. Entonces, básicamente en inglés, cuando tú hablas, hablas como indio, yo gustar, yo ir, yo hacer, ¿sí? I es yo. So, like, es gustar en este caso, puede tener otros significados. I like, I like, I like, ok? I like, so, I like dogs. ¿Me pueden escribir un animal que les encante? ¿Qué animal les gusta? I like dogs, I like cats, los que ustedes quieran, pueden escribir 5, 10, 15 animales. I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like rats, no me importan las raticas, ya me parecen súper tiernas, pero pues obviamente, las respeto. I like parrots, muy bien Andrés. I like dogs, recuerden ponerle la S, colocándole la S plural en ese animal, ¿vale? I like dogs, I like cats, I like, ay, ¿les gusta el panda bear? ¿No les gusta el panda bear? Kung fu panda, I love panda bears, they're so beautiful, I like lions, I like horses, Juanita, nice. ¿Alguien le gustan las serpientes? Que dicen, wow, qué bonita, es hermosa, obviamente da un poco de miedo, pero, ¿alguien le gusta aquí las serpientes? Escriban yes, o dicen no, no, ok, I like birds, I like dolphins, good, acuérdense ponerle la S, ok, Andrés, pero sabes que tienes razón, a mí no me gustan las culebras del banco, ¿estás cuentan o no? No mentiras, también, son oportunidades, son oportunidades, ok, I like dogs, I like cats, ¿ya? Cuando ustedes digan que les gusta algo en cuestión de animales, pongan siempre el plural, no pongan, a mí me gusta mariposa, no, a mí me gustan las mariposas, y esto lo vas a decir en plural, por ejemplo, I like dogs, I like, miren la de mariposa, butterflies, butterflies, butter, significa mantequilla, y fly, significa volar, o sea, que son, es una mantequilla voladora, ¿por qué? No lo sé, pero en inglés se dice mantequilla voladora, las mariposas, muy bonito, muy romántico, butterflies, I like butterflies, I like dragonflies, ¿quién sabe qué significa dragonflies? Es un insecto, muy lindo, te puede picar, búsquelo en el dictionary, a ver, ¿quién es el primero que lo encuentre? Le pone aquí en el chat, o lo dice en el microphone, teacher, dragonflies, son libélulas, yes, Andrés, San Roberto, that's right, libélulas, beautiful, a ver, otra más, otra más con flies, fireflies, ok, so search, go on, google it, google it, búsquenlo en google, google it, fireflies, what they are, fireflies, alguien, alguien dijo que yes, supo, sabe que son fireflies, vamos aprendiendo un nuevo vocabulario, de algunos insectos que vuelan, fly es volar, nadie, 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 pudo saber, investigar, yes, luciérnagas, Andrés, luciérnagas, John, luciérnagas, thank you so much, luciérnagas, uy, qué nombre tan lindo, ¿cierto? como que tienen fuego, fireflies, y finalmente esta, ¿sabían que cuando yo escribo fly, en singular, o en plural, bueno, eso también es un insecto, solamente el verbo volar, significa también un insecto, ¿cuál será? Un insecto que a veces nos molesta un poquito, como que, ay, please go, no es mosquito, ¿vale? Ya sé, el mosquito es el número uno que nos lo molesta, el mosquito, but it's not a mosquito, es otro insecto que es como que, como que a veces como que, está ahí, ¿no? como que lo espanta, la mosca, ok, very good, ok, super, sí, la mosca, so fly, en singular, flies en plural, it's ok, Fennibar, aquí vamos por los laditos, igual queda la grabación, para que ya la mires muy bien, con más despacio, entonces flies, ahora, mi pregunta es, miren la pregunta, ya supimos como hacer una oración, de lo que me gusta un animal, ¿sí? I like y el animal en plural, vale, ahora, mi pregunta es, do you like, guys, do you like, do you like, flies, do you like flies, do you like, ¿te gustan, a ti te gustan, las moscas? si te gustan, vas a decir, yes, I do, uff, beautiful, o, no, I don't, yes, I do, y si no, vas a escribir, no, I don't, ya los estoy leyendo, I don't, I don't like flies, Alejandro, Giancarlo, no, I don't, Andrés, no, I hate, gracias por ese tema importante, que puso aquí, Andrés, no, I don't, ok, bueno, entonces, miren, les voy a enseñar algo, miren esta, miren esta, do you like, do you like, do you like dogs, do you like dogs, wow, do you like dogs, ok, so, I don't, so you say, no, I don't, yes, I do, or yes, I do, entonces, les pongo esta pregunta, para que aprendan también a decir algo como que, me gustan, me gusta, me encanta, me encanta, ¿por qué? porque nosotros tenemos a colocar esto, yo les digo, ay, me gusta, entonces, yes, I like, esto queda aquí en completo, queda en completo, yo quiero decir, ay, sí, me gusta, aparte de decir, yes, I do, yo puedo decir, uy, me gusta, entonces, tú vas a colocarle, el it al final, si es singular, ¿vale? por ejemplo, yo te digo, uy, basketball, me encanta, entonces, yo te voy a decir, I love it, ese it, me reemplaza el basketball, para no volver a decir basketball, oh, basketball, I love basketball, en vez de decir eso, oh, basketball, I love it, I like it, good, Erica, I love it, siempre traten de repetir lo que yo escribo, sí, ay, lo vuelven a repetir, lo que dijo la profe, lo escriben, importantísimo la repetición, importantísimo, en todo proceso, repetition, micrófono cerrado, abierto, repitan, escriben acá, en sus cuadernos, ¿vale? So, I like it, I like it, good, Lucía, I love it, como dice John, yes, I love it, ajá, good, Juliana, good, Andrés, ahí los estoy escuchando, ok, so, miren pues esta, yes, I love it, dice John, yeah, John, ok, do you like, so, do you like, voy a poner otra cosa, diferente, do you like pasta, you know, food, as pasta, do you like pasta, spaghetti, pasta, lasaña, do you like it, van a escribir entonces, si les gusta, yes, I love it, or yes, I like it, or no, I don't, like it, no, I don't like it, yes, I like it, yes, I love it, lasaña, guys, delicious, I love lasaña, yes, I love it, yes, good, all right, do you like, ok, 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 algo que, quiero decir una pregunta que, sé con certeza que me digan que no, bueno, eh, bueno, no sé, do you like roaches, you know, roaches son cucarachas, te gustan las cucarachas, do you like roaches, 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 so, quiero que la escriban primero para hacer el análisis de la respuesta y ya les digo cómo se escribe, vale, so, my question is, do you like roaches, good, John, Andrés, no, I hate it, I know, I don't like it, no, I don't, no, I don't, don't like it, good, yep, no, I don't like it, good, Erika, exactly, ahora, miren la pregunta nuevamente, ya voy, Fennibar, ya voy, entonces aquí, do you like roaches, como esta pregunta es en plural, yo no le puedo poner el it al final, sino el them, entonces tú dices no, no, I don't like them, you see, I don't like them, ese them me reemplaza las cucarachas, vamos a escribirlo todos, quiero leer los escribidos, no, I don't like them, mientras voy con la pregunta de Fennibar, Fennibar, what is your question? Muy bien, Jesus, I don't like it, them, eso, muy bien, Jesus, Erika, no te entendí muy bien, Erika, lo que escribiste, John, yes, good, mayúsculas siempre en la I, Fennibar, tienes alguna pregunta, que te doy la mano levantada, así como, teacher, ok, entonces, bájala, porfa, eso, ah, ya descansaste, ah, ok, no, I don't like them, good, Andrés, Luisa, it's ok, it's ok, Juliana, no, I don't like them, I don't like them, no, I don't like them, good, no, I don't like them, muy bien, yo en ese momento me encuentro haciendo pases con todos los animales del mundo, yo, bueno, puede ser el animal para mí más disgusting, ¿saben qué significa disgusting? como asqueroso, digo, pero eso fue una creación de Dios, por alguna razón, existe y tiene su propio ecosistema y demás, así que, no estás en mi casa, pero te respeto, te respeto, ok, no, I don't like them, that's right, miren pues esta, do you like, do you like desserts? bueno, yo no sé, será que tengo hambre, ya estoy hablando de mucha comida, so, desserts significa postres, do you like desserts? do you like ice cream, cheesecake, gomitas, chocorramo, chocolate, oh my god, uno de los cravings, uno de los tentaciones de la teacherlina, que le he rebajado harto, pero todavía sigo ahí, como que, mmm, I love desserts, ¿cómo responderían ustedes? yes, I like them, or no, I don't like them, aquí los leo, mis chicos, aquí los leo, recuerden que es un, es, es en plural, tienes que poner el them al final, yes, I love them, yes, I love them, mayúscula inicial, siempre, mayúscula con la i de yo, yes, I love them, I love them, yeah, mazamorra, la mazamorra es como un postre, ¿no? pues, como uno le pone bocadillito y toda la cosa, el postre de nata, oh my god, my god, my god, no, no hablemos más de eso, ya, me desconcentré, ok, ok, back to reality, no desserts around, bueno, entonces, miren que ya pudieron responder perfectamente esto, yes, I love it, ustedes, mis chicos, pueden practicar inglés en todas partes, no tienen que tener siempre al americano, al gringo, al angloparlante al frente para conversarlo, o a la teacherlina, o al compañero, esta estrategia ha sido infalible para mí, la utilizo para otros idiomas, si en una ocasión en español, yo voy a decir esto, lo digo secretamente en inglés, y luego lo respondo en español, si alguien me dice, oh, Lina, te gustan los chocolates, y yo, yes, I love them, y luego digo, ay, sí, me gustan, pero ya lo pensé, ya lo dije, sea en voz baja, sea en voz alta, sea porque la persona quiera, pues, me escucho, ¿no? En los saludos, alguien me dice, buenos días, yo, oh, buenos días, está siempre como, como, como pensando en los dos idiomas, ¿no? Muy importante, y muy importante lo que dice Giancarlo, oh, yo practico con dudas, Duolingo, claro, todo cuenta, y Duolingo es excelente, eso no está patrocinado por Duolingo, of course not, pero te ayuda a crear un hábito, lo dejas, lo vuelves a retomar, lo vuelves, hasta que ya llegas como que, yo lo estoy haciendo, yo lo estoy haciendo con Duolingo, entonces, esas herramientas que te ayudan a crear un hábito, te ayudan con la constancia, y ayudan que llegues a la meta, no se trata de, de si el curso es bueno o no, porque generalmente un curso de inglés es muy bueno, nosotros somos los que nos falta, esa determinación, esa constancia, de seguir, y de seguir insistiendo, y de seguir insistiendo, con diferentes estrategias, no solamente el curso del SENA, no solamente Duolingo, sino también el teacher de inglés en YouTube, el amigo extranjero que conocí, le dije a Good Morning, y luego me salí corriendo, todo eso cuenta, todo eso cuenta, so, very good, Duolingo is great, I practice Duolingo every day, ya, con los idiomas, super, excellent, ok, bueno, entonces aquí básicamente, el tema es, I like, I don't like, right, en negativa, en positiva, I like pizza, I like football, vamos a practicar un poquito de pronunciation, y vamos a practicar, miren, escuchen esta, I like pizza, activen esos micrófonos, y vamos a repetir, I like pizza, yes, good, I like pizza, I like pizza, good, y yo que no quería hablar más de comida, por Dios, I like pizza, delicious, I love football, I love football, I love football, I love my dog, I love my dog, oh my god, yes, I enjoy salsa music, me lo disfruto, I enjoy salsa, yeah, que canción de salsa, se les viene en la mente, esa me viene esa canción, como que, como es que dice, cuando hablan las miradas, I like that song, cuando hablan las miradas, hablan las miradas, yes, I enjoy salsa music, bueno, miren aquí, en ese, I love my dog, right, ¿quién de ustedes acá, les encanta, les fascina, you love it, los lugares pet friendly, a ver, escriban yes aquí, ok, yes, I like pet friendly places, pet friendly are the best, yes, yes, and yes, no se siente bien atendido, cuando un lugar es pet friendly, y le dicen, no, bien pueda, entre con su mascota, no hay ningún problema, todos bienvenidos, y yo, oh my god, se ganó mi corazón, se ganó una cliente, absolutely, cuando me dicen, ay, colabóreme con la salida, yo como que, what, I don't like it, thank you, no vuelvo por acá, gracias, ok, so, yes, 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 pet friendly, lugares donde puedas, tener tu mascota, tiene una zona de mascotas, y puedes estar con ellos, pet friendly, maybe in a shopping mall, o en un restaurante, I love it too, Paola, I love it, y por eso, vamos a practicar, ese sentimiento tan lindo, bueno, entonces, pónganle cuidado, eh, I like my, my pets, o plural, my pets, yes, I like my pets, I like my pets, very good, I like my pets, good Giancarlo, she, or he, or eat, bueno, pues, gramaticalmente, se dice eat, como un objeto o cosa, pero la gente, le encanta, tratar a los animales, como él o ella, y yo también, so, she is, sí, she is, para presentarla, entonces, los que quieran, y los que tengan mascotas, quiero verlas, quiero verlas en esa cámara, muéstrenme sus hermosos, hermosos, bebeses, peluditos, beautiful, sea cat, sea dog, sea el animal que tengan, yo les voy a mostrar uno de los míos, no sé, ah, por ahí hay una, por ahí, tengo dos, I have two dogs, y la que menos pesa, obviamente, déjenme un segundito, tengan ahí su mascota, para que, no la presentemos, por escrito, también cuando me hago su beso, poco, poco, es que está linda, está linda, está linda, es la linda, ahí, está linda, está por allá, oh, this is beautiful, Gerson, beautiful, Giancarlo, bueno, el nombre de aquí, Giancarlo, two cats, Juanita, two, oh my god, so beautiful, mira como le pega el otro, como que, ay, auxilio, oh, it's so beautiful, miren esas bebis, me saluda a estos peluditos, hi, nice to meet you, my name is Fresquita, I speak English, oye, esos son un amores, Juliana, mira, qué belleza, they're beautiful, Giancarlo, beautiful cats, que, oye, pero qué juiciosos, y Juanita, el gato, auxilio, el cat, está bien, bien inquieto, ay no, Gerson, esas orejas de ese baby tan beautiful, no, 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 para coerlas así, ay, Camilo, look at that cat, y se queda quietecito, oh my god, no, miren, esas son unas bellezas, ellos tienen una energía espectacular, cierto, y están siempre al lado de uno, entonces, they are your babies, right, beautiful babies, gracias por compartir, tanta felicidad, so, they are my babies, I like my babies, I like my babies, ok, pero, obviamente, este, no todos tenemos mascota, o de pronto no queremos mascotas, en fin, pero digamos que, entre las cosas que nos gusta es eso, ¿cierto? compartir con las, I am so connected with them, bueno, entonces, muy bien, mis chicos, I like my babies, good, Erica, they are beautiful, ¿hay alguien aquí que tenga más de tres mascotas? Ah, mira, Jesús leyó mi mente, three, three, four, Camilo, ¿cuántas? ¿quién da más? Dice, uy, one, two, three, tengo un parrot, tengo nada, six, Erica, wow, beautiful family, beautiful, four, Luisa, amazing, so that is wonderful, excellent, seven, Camilo, oh my god, amazing, bueno, entonces, ahorita, miren lo que vamos a expresar, vamos a escoger un animal, cualquiera, yo tengo una pregunta, la gente que a veces que dice que no le gustan los animales, ¿será que no le gusta ninguno, de tantas especies, de tantas que hay, delfines, ballenas, osos, yo creería que a alguno le debe gustar, ¿no? Four dogs and three cats, wow, quiero que escojan un animal salvaje, wild animal, mírenlo aquí, wild, significa salvaje, wild, wild, wild animal, animal, entonces, por ejemplo, I like the panda bear, ya, because, ok, ok, Erika, sí, te entiendo, sí, siempre hay como una zona de pet friendly, que deben tener como ahí, para que los, para que los, que tienen sus hijos peludos, puedan comer también, con ellos, pero como una zona especial, I like the panda bear, because, because es por qué, por qué, porque qué, entonces, por ejemplo, I like the panda bear, because, eh, voy a ponerlo en singular, ¿vale? lo voy a poner en singular, para que sea más fácil, it is cute, es tierno, anaconda, lions, nice, es a bear, entonces, eso es parte de una de las evidencias, decir, qué te gustan, qué animales te gustan, o no te gustan, y por qué, y por qué no, ¿sí? for example, Andrés dice, elephant, ay, porque son fuertes, por ejemplo, entonces, I like elephants, o the elephant, because, bueno, va a hacerlo en singular y plural, ¿vale? entonces, voy a ponerlo en mayúscula, I like the elephant, because it is strong, ahora en plural, I like elephants, because they are, they are, ellos son, they are strong, miren en español, como decimos, me gustan los elefantes, porque son fuertes, nosotros generalmente, omitimos el sujeto, nosotros no podemos omitir el sujeto en inglés, suena rarísimo, ellos mismos, de una vez, como que se timbran, los angloparlantes, te hablan como que, ay, it is, they are, te dicen, porque suena muy raro, para ellos, entonces, siempre se pone el sujeto, me gustan los elefantes, porque, ellos son, lo vamos a repetir, ellos son, fuertes, they are strong, ok, they are strong, en plural, the panther, because it is the most fast animal in the world, good, the fastest animal in the world, beautiful, the panther, like the cheetah, right, entonces, animals, alright, es un ejemplo, vamos a decir uno que no nos guste, los que no han puesto el que les gusta, pónganlo que lo vamos a leer, los todos, bueno, snake, ay no, a mí que no, pues, la verdad que a mí me disgusta un animal, la verdad si hay uno que, que todavía no me lo paso, que es, um, ticks, ugh, solo pensarlo como que si es, como que, uy, mi reacción, I don't like ticks, los ticks son las garrapatas, parecen como tan, ugh, no sé, so, I don't like ticks, because, they are, they are disgusting, yeah, uh, because, porque, ellas son, porque, ellas son, snakes, muy bien, bueno, vamos a practicar la estructura paso por paso, ¿sí? para que no combinemos todo, ¿sí? miren, van a repetir conmigo en el chat, todos con el chat, I like bears because, ¿sí? solamente escriban eso, I like bears because, en la primera vez que lo dicen, no tienen que poner, I like them, o I like it, no, porque es la primera vez que los presentamos, me gustan los osos, no, me gustan, ¿por qué no? porque estamos presentándolo por primera vez, I like bears because, solamente eso, muy bien, concéntrese, I like bears because, entonces, ahora van a escribirme ustedes, no les voy a escribir, van a escribirme, me gustan los perros porque, a ver, escribámoslo todos, me gustan los perros, en inglés of course, me gustan los perros porque, good Gerson, good Giancarlo, good Erica, good, eh, ¿qué? Jets, what's that, uh, bears, I like dogs, I like dogs because they're cute, they are cute, yes, I like, entonces, I like dolphins because, entonces, ahí plural, o de dolphin, o dolphins, muy bien, ay, dolphins are beautiful, aquí hay un paréntesis, hice una, yo pongo muchos estados en el Instagram, para que estemos ahí super connected chicos, y puse un test para saber cuál era tu animal de poder, me salió a mí el dolphin, y me salió el colibrí, pero hay muchos, hay lions, hay, creo que hay elephants, muy interesante, I like dogs because they're affectionate, yes, they are beautiful, entonces, I like, I like, dolphins, because, ahora, yo quiero decir que los delfines son juguetones, miren los juguetones aquí, miren, playful, miren la otra palabra que les voy a enseñar, beautiful, beautiful es con E-A-U, ojo, porque a veces nos comemos la U, beautiful, y sin una, y con una sola L, ¿sí? playful, beautiful, ¿qué otra, qué otra característica le podemos dar al delfín? Porque son juguetones, son hermosos, ¿qué otra cosa podemos decirle al delfín chicos? Intelligent, maybe, funny, funny, listo, perfecto, entonces, ojo, intelligent, como dice Juanita, I like dolphins, because they are intelligent, listo, vamos a escribir todos, me gustan los delfines, porque son divertidos, recuerden que divertidos es, funny, in English, please, me gustan los delfines, porque son divertidos, sigue el patrón que escribió Juanita, por ejemplo, miren el patrón de Juanita, lo tiene muy bien, yes, Juanita, I like dolphins, because they're funny, entonces, they, no se te olvide el they, they, ellos son divertidos, they are, cats, because they are, funny, they are, they are, yes, good, Jesus, good, muy bien, excellent, entonces, como pueden ver, estamos practicando una, una, una pequeña estructura, para que no vean al traductor, y ay, ¿cómo se dice esto? no, tú ya lo sabes hacer, tú eres el creador de tu realidad, en este momento, estás creando algo maravilloso, que es tu inglés, ahora en tu cabeza, en tu vida, en tu mundo, en tu experiencia, lo estás creando tú, con la práctica, con los errores, con la corrección, lo estás creando, estás moldeando, hasta perfeccionarlo, entonces, van a escribirme ahorita, me gusta el basquetbol, porque, es, divertido, cuídense que divertido, es funny, me gusta el basquetbol, porque es divertido, ok, write it down, como ustedes crean que es, prácticas en maestros, chicos, ay, mi celular que se cae, oh, my cell phone almost dropped, es que, en lo que yo, quedo mirando, eh, los temitas, we got animals, ok, we got animals, right, me gusta el basquetbol, porque es divertido, ok, miren, voy a ser bien exigente, con esta oración, bien exigente, con puntuación, con la mayúscula correcta, y cuando diga bingo, tal persona lo escribió bien, se fijan en cómo escribió esta persona, y lo vuelven a escribir, ¿vale?, algo importante que dijo Juanita, algo importante, tengo que hacer una diferencia, vengan, yo les explico que, para no confundirnos, yo también me estaba confundiendo, fanny, es algo como, jocoso, chistoso, y fan, es, más como entretenimiento, but, en un animal, voy a decir, uy, es chistosito, es divertido, digo, fanny, y para un deporte, se llama más como fan, como que, uy, es entretenido, ¿vale?, entonces, a ver, ustedes háganse cuenta, que van a poner este, fan, vamos a colocar mejor fan, ¿sí?, queda mejor fan, como ustedes lo estaban planteando, pero no he dado, con la respuesta, con la puntuación, que estoy buscando, perfecta, 100%, están hermosos, todas las respuestas, pero estoy buscando, ese, esa espada, ¿cómo se llama la espada, que tú desentierras, como, this is it, Excalibur, thank you, Camilo, yes, bueno, me encanta, ninguno le atinó, exactamente, como estaba pensando, uno le faltaba, una cosita, la otra, o le ponía mayúscula, donde no a mayúscula, entonces, nice, pero todo lo hicieron súper bien, excelente, miren, entonces, I like basketball, because, it is, it's funny, it's fun, it's a lot of fun, punto, final, muchos no me ponían el punto al final, o basketball con mayúscula, pero, está muy bien redactada, solamente unas cuantas cositas por pulir, muy bien, ok, let's make the last one, ahora lo contrario, no me gusta, uy, no me gusta, no me gusta, ok, so let's say that, no me gusta, no me gusta, no sé, un deporte, boxeo, por ejemplo, boxing, 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 y, I don't like, bueno, inventarse lo que ustedes quieran, no me gusta el boxeo, por tal cosa, sí, voy a dejar mi ejemplo, vale, ahí está, I don't like boxing, because it is dangerous, dangerous, peligroso, oh my god, bueno, se acuerdan, ¿se han visto el video de Ed Sheeran, el de perfect? ah, no, ese no es, perdón, el de shape of you, ¿alguien lo ha visto? yes or no, está ahí boxeando, the club is in the best place, the final lovers of the bar is where I go, me and my friend, no sé qué, no sé qué, na 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 na, no shots, no, trust me, I'm having a chance now, na na na, put my man on the jukebox, na na na, you na na na, tengo que practicarme la canción, come on now, holding my lid, I'm gonna be crazy, don't mind me, I'm in love with the shape of you, okay, I don't like boxing, because it's exaggerated, okay, it's boxing, boxing, so, el deporte es boxing, because it's violent, good, Juanita, perfect, Juanita, good, puntuation, good, Andrés, perfect, solamente el it is, y te queda súper bien, it, y ya, eh, I don't like boxing, con la G al final, eh, Jesús, boxing, because it's exaggerated a little bit, yeah, it's too much drama, oh my God, me encanta, chicos, están creando, están moldeando, de eso se trata, por eso el traductor, como les digo, les repito, el traductor es una herramienta, muy útil, pero puede ser, como el agua, el agua, te salva, el agua te mata, y el traductor es bueno, para una que otra palabrita, pero si te pones a poner toda la oración ahí, no haces nada, tú sabes traductor, pero me pones a prueba sin traductor, ¿cómo lo hago? I don't like boxing, because it's violent, good, Lucía, because it's aggressive, good, Juliana, puntico al final, it's violets, es violeta, o violento, una letra, hace la diferencia, I don't like boxing, because it's violent, there you go, guys, miren, que linda creación, me encanta, good, Jesus, exaggerated, yeah, exaggerated, drama, good, bueno, entonces, esto es un pequeño, digamos que abrebocas, de la practice que tuvimos hoy, pero, pues, ustedes aquí ya siguen, obviamente, check in, all the material, toda la práctica, aquí van a practicar animalitos, deportes y demás, miren que más adelante, espero, yo adelanto un poquito, deben aparecer como los deportes, ah, miren, aquí están billiards, el billar, ahorita me faltó la S, cycling, ciclismo, miren esta, yo me devuelvo, me devuelvo, ok, 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 so that's the beginning, aerobics, baseball, billiards, basketball, cycling, fencing, esa es grima, bueno, en line skating, bueno, son muy americanos, karate, miren como se pronuncia esta palabra, karate, pronunciemos con el micrófono, chicos, activémoslo, vamos a decir, karate, karate, ok, practice guys, práctica, karate, 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 muy bien, karate, 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 ok, everybody practice with me, practice with me, ok, repeat, after me, karate, muy bien chicos, karate, karate, y es karate, en español, karate, good, bueno, muy bien, ay no, ah bueno, no apareció nada que quería ver, karate, that's correct, y recuerden que aquí los demás botoncitos tienen toda la práctica para estos temas que vieron aquí, ustedes pueden ir estudiando los temas alternándolo con las evidencias calificables que ya les voy a explicar, voy a devolverme otro poquito nuevamente para que vean dónde estábamos, estábamos aquí en contenido del curso, proyecto, ¿y a dónde me dirijo mis chicos para hacer la activity 2? ¿a dónde me dirijo? esa pregunta va para todos, ¿dónde voy a ir? ¿dónde voy a ir a las actividades precedentes? ¿dónde voy a ir a la actividad número 1, 2, 3 o 4? ¿cuál es, chicos? número 2, gracias, y ya mis evidencias están aquí, muy bien, entonces aquí estamos en práctica, vamos a evidencias, las tres evidencias calificables que vamos a tener son, sports and animals, donde ustedes me van a decir qué deportes y animales les gustan o no les gustan, y el por qué, ojo, tienen que decir el por qué, y hacerlo de manera que, bueno, ahorita les digo, estoy como emocionada, interactive activity at the park, es interactiva, la califica el sistema, ¿sí? la plataforma, y personal likes, esta tienes que completar una conversation, y un párrafo, con respecto a los deportes animales, y estructuras con el do you like, I like, lo que vimos inicialmente, bueno, vamos a mirar, sports and animals, bueno, ahí ya está descargando mi archivo, en documento Word, cualquiera de estos dos, descargas, es el mismo, it's the same document, so don't worry about it, y bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí, es que, the first part, we have a, like, two paragraphs, and you have to complete, with these words, and the gaps, in the blanks, let's say, there are, one, two, three, four, five, six, seven, but you only have, one, two, three, four, five, blanks, o sea, que estas seven, escojo five, que tengan la mayor coherencia, en mi párrafo, en mis párrafos, que son dos, un ejemplo, que he visto un error, como muy, muy, muy recurrente, es este, dice, por ejemplo, acá, yo practico, muchos deportes, I practice many sports, yes, un poquito más grande, I practice many sports, ya, y yo, bueno, entonces, aquí debí mencionar un deporte, I love, me encanta, uy, bueno, aquí, aquí está, swimming, aquí está, y está, jogging, que es trotar, o running, pero tengo que seguir leyendo, para saber cuál es el deporte, entonces, I play with my friends, ¿dónde? at the park, ¿será que en el parque, yo juego a natación? Yes or no? No, ¿será que yo juego a trotar, o yo juego a básquetbol? O sea, ¿cuál le suena más? Absolutely, básquetbol, entonces, yo le voy a colocar, en otro, puede ser, en otro color, o si quieres, las resaltas, como que, bueno, voy a resaltar, por favor, me resaltan bien las, las, las respuestas, alright, so you're gonna highlight, all the answers together, y vas a ir completando, el texto, de acuerdo, a Alex, que está, describiendo, qué es lo que hace, los animales, que le gustan, los wild, ¿se acuerdan que significa wild? Hablamos del panda bear, the lion, the snake, the giraffe, elephant, ¿son animales domésticos, o salvajes? Salvajes, very good, entonces, tú completas eso, eso, savage, y ya luego, vas a la parte, number two, in part number two, muy importante, concentraditos, para que completen, la conversation, con la estructura correcta, el like, en afirmativo, negativo, interrogativo, recordemos, recordemos, por ejemplo, afirmativo, I like volleyball, negativo, ay, lo escribí mal, espérenlo, vuelvo a escribir, volleyball, porque lo escribí, negativo, I don't like volleyball, pregunta, do you like, te gusta a ti, volleyball, yes, estas son las estructuras, más básicas, o sea, en esta no te vas a poner a decir, ella le gusta a él, no, estamos con yo, y con tú, en pregunta, a ti te gusta, y a mí me gusta, a mí no me gusta, entonces, dando esa aclaración, miren aquí este ejercicio, voy a hacer la primera, porque en esta es la que más se equivocan, para de una vez, aprovechar y explicarles, miren, hello Mary, how are you, fine, thanks, and you, fine, thank you, so, so significa, entonces, bueno, entonces yo quiero decir, como que, sports, quiero preguntar, te gustan, acuérdense que esto con gustar, es una pregunta, entonces, do you, ¿cierto? do you, ¿qué me falta ahí? ya les puedo hacer las dos partes, me falta una partecita, me gustan los deportes, entonces, ¿qué me falta ahí, mis chicos? entonces sería like, solamente like, porque ya tenemos deportes, ¿sí? do you like, ah, bueno, listo, teacher, perfecto, la subrayo, yes, I, entonces aquí dice, volleyball, and tennis, no es una respuesta corta, larga, me gusta, entonces aquí sería, gustar como, ¿cómo se dice gustar en inglés? ah, I like, I like, volleyball, and tennis, what about you? entonces aquí tú sigues poniendo, o afirmativa, mira, esa es interrogativa, hagamos una negativa por acá, oh, fútbol, dice, I'm a terrible fútbol player, oh, no, soy terrible, o sea, ¿qué le gusta o no le gusta? si dice esto, ¿qué podría hacer más? ¿le gusta o no le gusta? no le gusta o no le gusta o no le gusta o no le gusta, chcita, obviamente la guardan, yo pues no la guardo, ustedes la guardan, y acá mismo donde la bajaron, acá abajo siempre hay un botón que se llama ver evidencia, y por acá me la envían, adjunta un archivo, la adjuntan, y le dan en contestar, y listo, ahí dices que escriben evidencia aquí, no escriban nada ahí, no necesitan escribir nada ahí, solamente adjunten la evidencia, y si pues quieres escribirme algún comentario, lo pueden hacer, no hay problema, pero es que me adjunten el archivo, that's the first evidence, let's go to number two, interactive activity at the park, en el parque, en esta actividad interactiva, mira acá dice better score, esa actividad la califica el sistema, todas las interactivas, en este caso pues las evidencias, porque las otras son de práctica, estas son de evidencias calificables, at the park, bueno vamos a darle aquí en next, y bueno, entonces vas a tener algunas preguntas, ya te muestro cuál es el tipo de preguntas, bueno pregunta no, vas a tener una word, and what you have to do is to unscramble the letters, and to make the word correctly, entonces vas a tener la palabra, you have to scramble, tienes que ordenarlas nuevamente, organize, mira por ejemplo esta estabas organizada, y luego le pusiste baseball, let's go to next, for example this one, ¿cómo sería esta? ¿cómo comienza? ¿cómo diría esta? este deporte, todos estos son de deportes, ¿alguna idea? esto es muy movida, es un ejercicio muy movido, requiere a veces música, algunos elementos, esto está en el material de apoyo, vale para que estudien, y verifiquen también, aerobics, good, esta está fácil, díganmela rápido, 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 ¿cuál es esta? ah, good, soccer, necesito respuestas rápidas, bueno, next, hagamos una más, uy, esa está como, larguita, eso, pero entonces con horse, los que no sabían, esa es horse, riding, no, siempre me, a ver, si es pegada o despegada, si es pegada, no sale mala, entonces ustedes simplemente la, la es, bueno, la voy a poner despegada, era despegada, ¿vale? despegada, horse riding, right, viene de montar, y la última chicos, ¿cuál es esta? ¿cuál es esta? good, ¿será que es con i latina inicial, o con la y, ustedes qué opinan? y, sí, es correcto, yo esta, tuve que practicarla mucho, porque no me acordaba, como que, ay, ¿cuál es? cycling, y aquí van verificando, ¿sí ven? ay, venga, yo quito esto, van verificando, y continúan, ustedes ya saben las demás, aquí tienen tres oportunidades, yes, very good, tres oportunidades máximo para equivocarse, aquí no las voy a copiar para que ustedes la hagan, ¿vale? ya se la saben muy bien, bueno, yo lo cierro, ustedes lo terminan, number three, evidencia number three, personal likes, oh, I love it, vamos a abrir aquí la evidencia, bueno, básicamente, aquí están siempre las instrucciones, ¿sí? en English and Spanish, pero básicamente es esto, vas a hacer six sentences, seis oraciones, explicando la razón del por qué son tus cosas favoritas, entonces, te recomiendo, ¿qué hagas? por ejemplo, dos deportes que te gustan, dos deportes que no te gustan, dos animales que te gustan, o los puedes mezclar, la idea es que saques me gustan, no me gustan, y digas por qué, por qué, so, what you have to do is basically to open a document word, right, so you open the document word, y tú escribes, entonces, ay, mira, voy a poner, por ejemplo, perrito, ¿sí? I like dogs, lo que estamos practicando ahorita, mis chicos, I like dogs because they're cute, son tiernos, son lindos, son inteligentes, son considerados, bueno, y acá luego vas a poner una fotito, que represente esto que estás diciendo, ahí ya haría la número uno, luego vas con la dos, recuerda la foto, o el picture, I don't like, por ahí hay un micrófonito que tienen abierto, chicos, que está ruidosito, I don't like spiders, ¿saben qué son spiders? ¿cierto que sí? Muy bien, arañas, arañas, si han visto el capítulo de esponja, arañas, arañas, I don't like spiders because they are scary, no sé, pueden buscar aquí, ahí sí buscan el traductor, ay, ¿cómo se dice miedoso? no sé, yo ya sé hacer esto, yo ya creé esto, pero necesito esta palabra, o un diccionario, excelente, I don't like spiders because they're scary, y pones acá una araña, o una araña bonita, porque no te asustes tanto, yo pongo una araña ahí como peludo, uy, ya luego como que me da miedito, entonces, así sucesivamente sigues haciendo seis oraciones, entre deportes y entre animales, ay, quiero hacer cinco que me gusten y una que no me gusta, está bien, importante es que tengas, me gustaría que fuera como más, como balanceado, tres que te gustan, deportes y animales, y tres que no te gustan, total, seis oraciones, bueno, ¿tienen alguna pregunta ahí? en este caso, Fenibar, ¿tienes alguna pregunta con esta evidencia? ¿Con las que hemos explicado? ¿Tienes la manito levantada? No sé si tengas... Sí, yo tenía una duda, la justificación de la oración, acá en el artículo, el de ahí, entonces mi pregunta es, en una oportunidad escribí la frase, me gustan los gatos, porque yo pensaba en mis gatos, me gustan los gatos porque ellos son autoritarios, ¿no? Pero entonces la inmigra era, ahorita en la casa, la verdad no está en esta oración, de ahí, ¿no? Es lo mismo que tenía lo conocido como, como el codos y... Sí, so, plural, sí, muy bien, plural, they are, y si es solamente un gato, the cats, el gato, porque es, exacto, muy bien, yeah. Igual, o sea, la confusión de la gráfica, con este artículo, el de ahí, el de ahí es el sujeto, sí, ellos, sí, 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 otro nombre. Yeah, es el sujeto y sujeto ellos, él, ella, yeah. ¿Pero siempre lo tengo que expresar cuando, una vez me expliqué? Sí, correcto, correcto, that's right, good question, Fenibar, very good, you're welcome, muy bien, excelente, listo, Juliana, do you have a question? Yes, sure, no, esta va, no, no porque aquí no nos mencionan ninguno de los foros, esta es personal likes, y esta tiene aquí su enlace para que la subas, la del foro es de la Activity 1, que hay una que es de Blog Presentations, que está aquí mencionada, y tú vas a los foros directamente, lo puedes hacer ahí, y hay una en la Activity 3, que creo que también hay otra, sí, hay una en la Activity 3, que no me acuerdo, ¿qué se llama? Oh my God, I think I forgot about the name, déjame yo checo, este, Activity number three, family members, exacto, de la familia, bueno, entonces, esas son las tres evidencias, mis chicos, pueden repasar, si ven que algo que no les queda muy claro, por favor, díganmelo, miren, es importante, miren lo que estamos creando en este curso, independencia, muchos estudiantes, o sea, yo quiero que se sientan muy libres al preguntar, es necesario, yo soy preguntona a morir, chicos, pero, también, empapándome, de lo que me están enviando, si la teacherlina me está enviando un PDF, revísalo, no como que, teacher, me han escrito teacher, ¿qué hay que hacer? yo como que, ok, ya revisaste la sesión, ya revisaste el PDF, no, ok, por favor, revísalo, y ya, tráeme las preguntas, investiga, no te quedes solamente como con esto, y aunque sea una pregunta sencilla, está bien, hazla, pero tú sabes que estás estudiando, como que, ay, no sé si esto está más adelante, pero en este momento estoy estudiando, y yo, pues no sé, me surge esta duda, hazla, con toda la franqueza en el WhatsApp, teniendo en cuenta que, nuevamente, tú estás haciendo tu labor también de, de mirar lo que te estoy enviando, lo que estamos compartiendo, ok, eh, ¿qué cosa de las canciones, Jesus, me perdí, me perdí, me perdí, me perdí, por favor, me aclaras ahí que, que no entendí, lo que envío de las canciones, ¿cuáles canciones? Yo envío muchas cosas a las de las canciones, ah, ¿about the top 10? ok, ¿de las canciones, de un link para practicar canciones? ¿sí? ok, super, ah, ya, ya, los podcasts, sí, los podcasts que son para una, audios para, sí, perfecto, exacto, exacto, bueno chicos, entonces, en este momento voy a finalizar la grabación,